Hola, buenos días, mi nombre es José Antonio y soy vendidor de Smart, el hijo de malo cuerpo. Voy a aplicar el Smart 4TU Edition 1. En este caso viene con un extra que es antinieblas, de serie como todos con la luz de día. El Edition 1 lleva el paquete deportivo con esta llanta, que lleva un ancho más extra de rueda, con su distintivo especial. Y una de las cosas a destacar del Edition 1 es la célula tridia en el color naranja lava y el techo panorámico. En esta ocasión os quiero destacar un aspecto específico de los Smart, que son los body panels. Como podéis ver, son flexibles, está reforzado por supuesto la puerta con barras. Esto nos permite que en el día a día los pequeños impactos no se conviertan en marcas ni en que la pintura se quede rayada. De esa manera mantendremos siempre el coche en un mucho mejor estado. Por último, deciros que en este modelo hemos incluido también lo que es la luz detrás LED. Es un pack que es el LED Admission, que nos incluye esta luz. Bueno, sin otro particular, como siempre, decidimos y esperaros aquí para volver a presentar.